¡Hola! Bueno, jefe de equipo ¿Qué? Team Leader Infórmanos No se está que no me den las tareas, no... Las tareas, mira, te veréis, sobrevive, adaptante, gana Ahora solamente tenemos que llegar a tierra y adaptarnos Ahora, lo hice ahí Traduce tempus A mí no me sale nada ahora, eh Por ser el punto de infiltración... A mí no me sale la radio ahora A mí sí Va, pues todo lo que salga escrito me lo contáis, anda, porque no me sale escrito Es que ya estáis apareciendo, que siguen hablando, tío No, no, es que a mí no me... Básicamente que en el punto de donde vamos a llegar vamos a tener vehículos, que hay puntos de control del CESAT por la isla Y tenemos que cumplir múltiples objetivos Mirad a ver si todos lleváis gps, que hay uno aquí dentro... Ah, bueno, tenemos ahora el... ¡Ay, Dios! En el punto de donde sacaste este piloto, donde lo contrataste Ah, estaba bien, rebajas Rebajas de Sting Sí ¡Me la juego! Otra vez, tío Es que si no para aquí tú no te has puesto, ¿sabes? ¿Dempus? ¿Dejavu? Sí ¡Qué broma, hombre! ¡Hasta luego! ¡Calture, pesa, milita... ¡Hola! ¡Se la ha pegado el solo! ¿Quién? Está ahí, está ahí, está ahí, tira, tira No, no, se la ha pegado contra el árbol, el solo ¡Y se suicida, tío! ¡Se suicida! Bueno, pues déjalo, mira Por culo ¿Qué quieres que te haga? ¡Ves, Chavi! ¡Están vivos, están vivos, están vivos! Pero es que, Chavi, ¿para qué toca la primera vez? ¡Venga, déjalo! ¡Si yo no he hecho nada! ¡Deja! ¿Qué más da? ¡Venga! ¡Va! Ahí está Coger el equipo y vamos a lo que tenemos que hacer, venga A ver, tareas Eliminar a todos los enemigos en... ¿Sabes? El disparo mío no ha ido ni cerca siquiera Vale ¿Hacemos primero asesinar al oficial del CSAT que está en Feres? ¡Eh! No, 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 tenemos otro más cerca Mi pueblo no lo toquéis, eh No, tenemos... Oye, que los de la IA se van corriendo Como que fuese en el helicóptero, mira Vamos a destruir primero el transformador de energía Que está aquí al lado, ¿vale? Vale Eh... Lo tenemos a un kilómetro ¡Buah! Lo han dejado completamente en rojo, Lely, eh Vamos a movernos un poquitín Marcado Eh... Me juego una puta, tío Está metido ahí como una especie de... Lo conduzco uno Pero nada, muy poco, tío Pero vas a morir, y lo sabes Eh... Por cierto, te pusimos unos putas aletas ahí, me cago un subputabilidad Deja, te quedan muy bonitas Igual el vehículo... Vale, en este voy a meter un par de cosas Ah, mira, ahí hay herramienta, vale, no meto nada No meto nada, no meto nada Cuando usted y todo este abre ¿Veis a meter cosas dentro del coche? Ya hay cosas Vale, ¿veis dónde está el objetivo, no? Pues vamos a sacarnos un poquitín antes, no es donde queráis Eh... ¿Veis la carretera que pasa a la izquierda? Voy a aprovechar para respirar un poco, que tengo el personaje abogado ¿Veis la carretera que pasa? Es el precio de camino que pasa por 194.066 Espera, ¿cuál es el actual más cercano? El de destruir el... El transformador El transformador Yo había de parar por aquí, espera Dime dónde, sí, márcamelo por ahí ¡Tiempo! Aquí Ya veía la cara No me sale... Ah, parada Para parar ahí, vale, pero cuidado con las carreteras, eh ¿Por qué llevas casco? Cabrón, ¿por qué llevas casco, tío? Te quiero Ah, no, no se puede reparar, digo Había un kit de herramientas en una de mis clases, digo Igual puedo reparar el Lely ¿En serio vas con traje de piloto? No, esto es traje de piloto, eh Traje de casco No, te digo a Feres No, no es traje de piloto, eh No, el que está ahí en la metreadora, no sé quién es Yo, pero no llevo traje de piloto, llevo un otro camuflaje verde No, pues... No, si te veo gris y de piloto O yo no lo veo de piloto, que quiero que te diga No, 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 vale, 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 si me da igual Arrancamos ¿Qué quieres que le haga? Eh, Xavi, abre el mapa y márcate el punto de parada ese Espérate, espérate, yo te voy a salvar tu primero, que llevas la AMG Dejadme subir el volumen de... Voy tirando, despacito, sin acelerar Sí, sí, no, no, vete suave, vete suave y... Vete suave y... Vete con los adelantamientos por dos lados, sin avisar, eh Bien, estaros atentos, eh Bueno, en el caso de... de ver enemigos, procedo disparar o que hacemos? Eh, un principio, sí, sí Eh, si ves que nos ven, sí, ¿no? Sí Vale Si ves que hay... respuesta hostil, sí Si no, vamos a ver si nos bajamos de manera tal ¿Tú cogiste silenciador, Gabriel, por si acaso? No Vale, vale Yo sí, entonces... y Xavi también, entonces disparamos Ano, Xavi va a... Yo llevo el Chaitai, yo no puedo llevar silenciador Pues bueno, yo lo llevo por si acaso 200 metros hasta el punto, eh Ya estoy ahí Vale, meterlos aquí donde los árboles estos No los dejes ir a la derecha o izquierda Izquierda, mismamente Vamos, que los quitéis de la carretera, no... Vale ¿Y ahora qué? Eh, 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 tenemos... eh, cuidado, 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 cuidado Lo que tenemos hacia el noreste, norte, noreste, de esta posición unifrit ¿Distancia? Eh, no lo sé, no lo estoy viendo, tío, pero... Distancia está... 346 metros hacia el sureste, perdón Sureste, me cago en tus... No, 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 160 metros, sí, al noreste, lo siento, lo siento, lo tenéis justo a la izquierda vuestra Lo veo, está marchando Vale Lo vi pirarse, lo vi pirarse Vale, no lo vamos a perder de vista, eh Vale Ya lo estoy viendo, para, 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 estoy viendo, lo estoy viendo, vuelve Sí, sí, a ver, poner ahí un... eh, Xavi o Feres, que yo llevo aéreo Sí, pero se perdió, se perdió por allí, tío, a ser por donde no lo veo Estarás atento, si no nos va a dar por culo, a ver ¿Era ha pillado? Sí, era un geno Vale, eh, vamos tirando por objetivo, ¿no? Sí Sí ¿A los coches? No, 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 qué cojones, está aquí a 300 metros, tío, está allí delante Para llamar que hay el ifrit en el mapa, a mí Estarás atentos, eh, tener preparado el antitanque Bueno, veis aquello de... de... que hay allí delante, no, aquella construcción que hay allí delante Pues es allí, o sea, qué ojo Hombre mía, Feres es el manchurrón, gris Disparos Sí, allí a la izquierda, tenemos gente ¿Izquierda? Sí, allí, delante de mí, tío, en el sureste Dos tíos, ya me dieron, eh, me tengo que cubrir Oye, no ha tomado la colina Vale Yo no lo vi, pero bueno Está matido Vale, Feres Lo vi, lo vi Vale, Gabriel está muerto Uno a la derecha Gabriel te juro Caído Vaya tiro ha metido ¿Puedes a Gabri? Sí, 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 sí Cubrirme ahí, eh Cubro espalda Eso es O sea, que no vuelva el ifrit Voy a quitar el silenciador ya, eh O sea, me ha metido un tirajo Sí, me he cargado ya uno de ellos Vale Yo al otro No, puedo seguir por aquí, despacio Empezamos bien, eh Me ha muerto, te amo Yo soy vuestro, sniper Vale, estoy viendo un tío al sur, eh, 160 ¿Cuántos metros? Pues no sé, bro Están tan lejos, como 250 Mierda, no llevo prismáticos ¿Eh? Paros Sí, es el tío ese, eh 250 detrás de un murete 250 detrás de un murete 250 detrás de un murete 250 metros en 160 Ah Creo que, no sé si cayó ya, eh No Déjame ponerme en posición Toro sentado Vale, espera, le veo Veo otro, eh Vale, he caído Hay otro que va a lo de él, eh Ahí, ¿lo veis? Yo no veo nada Mira que estoy con la térmica puesta Justo detrás del transformador hay un tío Sí Me muevo hacia aquella rocada ahí, eh Que tenemos ahí No veo, espérate, quieto, 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 quieto Que estoy sumando la cabecita Ah, ya me estoy moviendo, eh Caído Vale Había otro de izquierda, ¿acordaos? El de 160 minutos, eh Yo no veo, yo no tenía tiro de uno Vale, va uno corriendo ¿Por dónde? Izquierda Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo hacia la izquierda Déjalo correr Vale, lo estoy viendo Vale, caído, 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 ya está, ya está Eh, me han tirado un tiro Están disparando A mí, a mí, a mí, manda Desde detrás del transformador, creo, eh Sí, cuidado, eh Que frita artillado en la colina Grados Dime, dime grados Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo En los... Outputs de ahí arriba Eh Izquierda, eh En... Cien... Noventa, cien Sí, sí, lo estoy viendo Ojo que no se mueva, eh No lo perdáis de vista Hostia, eso es una base entera Ahí no hay uno, ahí hay un montón Vale Tranquitos Uy, pero están aquí ni todos metros Les puedo pimplear si quieres No, todavía no Déjalo, 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 déjalo A ver si vamos a fallar Y todavía van a bajar hasta aquí Vale, pues me voy a currar Que me han pegado un buen tiro Y ahora no sabemos quién Que los del Outputs no han sido Me muevo hasta la casa esta que tengo aquí, eh Te da Gabriel, pero a ti, no te tengo cubierto Perdón Vale, veo uno ¿Dónde está? Ha tumbado, le tengo delante Dirección... 180 ¿Esta en el transformador o...? No, hierba A la derecha del transformador No veo mancha térmica por ahí yo, eh Pues entonces está justo entre tú y yo Mira, ahí se ha vuelto a levantar No estoy viendo, estoy viendo otro detrás del transformador Ha partido Creo, ¿no? Sí, estoy viendo uno detrás del transformador Pero como a 50 metros para atrás Sobre 130 Tumbado un cacho atrás, eh No lo puedo pillar sin poder... No lo puedo pillar, tío Así no Espera un segundo, eh Te voy a quitarle aquí una cosa del vídeo, tío Porque ahí está dejando el chaval ¿A plan a dónde, Pérez? Eh, sí, un poco detrás Hay una casa de ruido de transformador A la izquierda de ella No sé si es que yo de allí le hago con algunos otros Un cadáver Vale, ya le puedo dar, para, ya le puedo poder dar Voy a proponerme en el sitio Y tumbado Y aquí está Vale Voy a disparar, ¿vale? Vale, vale Muerto Vale Vale A ver, vamos a limpiar la zona Espera, espera, espera Antes de entrar vamos a limpiar los alrededores Yo he hecho un barrido con la térmica y no veo nada Vale, le llego a lado de un árbol de un cadáver también Estar a hacer este tío Mirad, hay unos cambios de rasante Ahí es donde nos puedo cubrir Ojete detrás de los muretes estos que antes vi uno tirarse aquí Y no sé dónde está, eh No sé si ya lo eliminamos o sigue por ahí La base no hay movimiento, no se han enterado los disparos, eh Pongo la carga En un principio de todo, esto va bien Con la carga, bien ¿Hacia dónde salimos? Hacia los vehículos, en caso de que los de la base vengan a por nosotros Hacia los vehículos, pero espera, eh Pero desde donde, pues desde donde... No, mejor no posible más alto que lo que teníamos antes Lo ha venido de aquí, ¿verdad? ¿Para qué? Pero vamos hacia dónde está ahí y... No, no nos atacamos mejor desde la derecha Pero esperamos a coger los vehículos ¿Eh? ¿Eh? Desde la derecha Eh... Noreste, me parece No, no explotes todavía, eh, Gabriel No, 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 lo veo, 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 lo veo ¿Dónde está? Justo en una carretera, en el este, en 80 Se acaba de agachar, está en el camino de rasante ¿Dónde estoy puntando allí, tío? Mira, se levantó, se levantó, se está corriendo Ah, a nadie Voy a posicionarme Vale, 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 ya lo veo Lo he visto, lo he visto, ¿no? Desde aquí no veo nada Vale, cayó, cayó Hay otro, eh Hay otro Hostia, que me folla, tío Mirad a ver si podéis... No, hay dos más, hay dos más Pero, ¿dónde? Hay dos más, hay dos más En Greta, en la carretera, en la pista En Greta, en la pista Pistos No tengo un tiro, yo Un dos, eh Ha batido Vale, ese, el de izquierda, ese otro hay otro Cuidado con los de la base, que también hay tíos ahí, eh Vale, un tiro, arriesgo un tiro Vale, muerto Ha batido No, el de la base está muy lejos No, sí, pero el de la base no ha costado, que está cambiando No ha ido a los disparos Está moviendo Cuidado con los de la base, que se dispara No, no se disparan Vale O sea, ahora se han empezado a moverse, pero no No, no, nada, déjate De todas maneras, se deben estar... Y los de Liefried y Artilla se han bajado Y van haciendo como una... Están como una aneta No, 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 no Esos no se han bajado Esos ya vienen del otro lado Mira, 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 mira Mira cómo salen de la base Vienen corriendo para abajo Mira si se han disparado o no Venga, vámonos Reviento esto y nos vamos Bien, Liefried hay peña, eh Eh, hay en los OPs, eh O sea, que hay gente con los OPs y todas esas cosas Eh, hay que coger posiciones y mandaron un silazo libre y disparar, básicamente Sí, eh Era bueno que a lo mejor la posición... Yo, yo no sé, no sé si es mejor esperar a... A explotar esto cuando empecemos a ver salto Yo lo detonaría Nos ponemos detrás en la colina esta que tenemos aquí, lo deton Ah, Wipei Yo cuando detonéis me pongo a pegar tiros No, 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 pero está bien Yo estoy así sin dos metros, bueno, tía... Primero hay que destrozar el Liefried Esa es una misión, eh, y ahí hay que... Eh, ya corriendo, se han visto... Ah, no, espérate, es una magorra Y corriendo ya lleva un rato, chávez Vale, estamos todos detrás Tienes dos en el morro de... Vale, revienta esto Del Liefried Sí, dale, dale Enciende Vale Vale, todas las AIA están alerta Tumbada Vale, están dos subiendo hacia arriba Vale, Xavi, ¿tú no tenéis un anhelo? Yo sí No, no, yo no, yo tengo... Tío, yo tengo un sentiario Tengo a la MUT Bueno, o a la MUT Mientras sea antitanque Eh, 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 que nos están disparando, tío Claro Bien, vale, sí Y viene y hace aquí Eh, a ver, encargaros del Liefried Y haces el objetivo principal Voy A ver la distancia Tiene disparado El Liefried Eh... Uy, es un poco bajo Precargo Eh, eh, vale Ahí va Ahí va Segundo Te va a quedar abajo No, no, no Puta madre Perfecta Eh, Xavi, busca una posición en la que nos puedas cubrir bien, ¿vale? Aquí tengo buen tiro, pero... Vale Vale Eh, encárgate a los de los OPs Ya está De los OPs Los de los OPs Los de los OPs están un poquito chingos Pues está aquí entre ellos y de los de losilas Y de los diez años Tienen que reviviar para tener y tomar Pues hay uno de los sumados Bien Vale, vale Vale, hay uno de los bemos y de fuera Y creo que hay otros izquierda Hay otros ejemplos Son dos en el OP de la izquierda y otra Ese no le doy a dar Va, a la izquierda de la base Si, a la reviviendo y a un pago de izquierda Vale, lo que pasa es que no se me está cayendo el tiro, tío. Vale, otro menos. Recargo. ¡Cosiendo ese tiro, chaval! Es el de nuestro P. Ahora tengo que irte a Feres. Vale, uno menos, a la izquierda de la base, ¿vale? Mira, justo a la izquierda, a la derecha de la puertecilla que hay. Sí, pero ese no puedo darle, tío. Solo tiene que sumar el brazo. ¿O sí? No, está sumando la cabeza. Sí, ahora mismo la está sumando. Le di, caído. Me queda el del auto que no le puedo dar. Hay otro detrás de un saco de arena, hay otro corriendo por la puerta. Y otro al lado del Ifrit. En el morro. Sí, en el morro del Ifrit. Se movió. Joder, tío, se lo movió justo en el último momento. Vale, le acabo de dar a uno, pero no lo maten. A ver, vamos a más o menos un poco, anda. Vale, eh, para un momento. Hay que tener ojo. En 120 cae allí como unos sacos que hay como un búnker adelantado, ¿sabes? Sí. Y allí puede haber peñe, eh. Tienes cuidado, pero ojo allí y cuando lo vean seis y demás. Pasa por los vehículos, entonces. En el morro del Ifrit 2, tangos. He fallado. No, he fallado y uno no los tengo a tiro. Uno se fue para el bosque hacia la carretera. Y el otro está detrás del Ifrit. A ver si lo has pedido aquí. Bueno, que has estudiado el Ifrit en el objetivo. No, es la base, el objetivo no... Sigue uno detrás del Ifrit. No veo ahora el del Ifrit de saquete. No, pero ahora tengo que uno bajó. Sí. Disparo. Oye, es el... Mate el del... ¿El del Opos? Sí. Vale, justo... Justo un poco a la izquierda del Ifrit. ¿Vale? Hay unos a acostarme y detrás hay dos tíos. Voy a por los coches mientras. ¿Y tú vosotros? Sí, sí, sí. ¡Estoy tengo un tío delante! ¡Estoy tengo un tío delante! ¡Me cago de puta! Voy a intentar cubrir a Ceres, pero esto voy a llegar a la colina. No, no, no. Me está avanzando por... 60. Te tengo que ir dando, tío. ¡Qué onda, puto! Sólo con esta mierda. Esta respiración de mierda, tío. Aguantan menos ahora. Tengo tiro Ceres ahí. Vale, uno menos. Me están disparando. Hostia, le he matado, chaval. Puta madre. Y allí hay otro. Eres herido. Eres herido. Sí, no sé. Creo que he herido el otro. Lo he matado. Lo he herido. No lo estoy dando. ¿Estás yendo a ayudarle? No, estoy yendo a ver si estoy en el otro lado, tío. ¡Yo soy snapper! ¡Hostia! Están desde la base disparando al coche. Ah, estoy viendo a un tío, eh. Ay, en la base. Ah, se me escondió, tío. ¡Está bueno! Vale, me curo. Pero estoy cerca tuyo. ¿Qué estáis disparando allí? Desde lo alto. Tienes cuidado, eh. Míralo. Está tomado en el outpost. Están tiros enfrente del outpost. Tienes cuidado, un 60, 80, por ahí, que... Que me estaban por aquí al lado, justo, eh. Sí, te están disparando en el outpost. No, no. Que no son ese. No, yo estoy haciendo acciones, por eso te digo. Vale, uno menos ahí, al pie del OP. Me he andado. Por la derecha del OP, eh. Cuidado, Gabriel. En el coche, en el coche. Estoy atrás. Me he andado. Pues... Te cura. No, que estoy muerto. Ah, no jodas. Voy por él. ¿Cuánto tiempo tienes? 232. No, no hay mucho. Entre una cosa y otra. ¿Puño? Eh ó muy mal... Un señor de OP y F.. El ingeniero Gabriel, ¿vale? Ahí, va a deber. De dónde deis disparando en la base. Si. Un francoteador, creo que es lo que hay por ahí. pero esto es una rampa otra vez no hay de donde antes hay un tío tumbado, hay unos pies este sustituto no tengo si pero le di pero no lo mandé, me va a follar pero a quien? el tío ese de los pies que dices tu ese no se mueve, ese igual es un cadáver 180 ahora ya no me ves aquí, me estoy curando ostia si para si me ve tío no 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 muévete 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 es que hay un tío en el HQ allí creo que me lo cargué tío si me lo cargué la poli sigue siendo mía me abre cuenta que estoy llegando ya veo tu cadáver salva a mi soy bello vales que nos acordarán aquellos que dice estufres que te quisiste poner de artillero? no, me puse de artillero y estaba disparando ponte a la de artillero, yo conduzco quien dispara? yo, yo a donde? al tío que hay a la derecha del todo del IFRIT en la base a la derecha me están disparando, estoy arriba tío a nosotros no nos están disparando nosotros, no han pegado el coche es que estoy muy lejos todavía y tengo un tío aquí delante vale, me estoy pegando, nos acordamos justo aquí voy a mirar quiénes para para, tío, dime dónde está no tengáis prisa, estoy llegando vale, ya uno menos, ya puedo subir hasta ahí, Feres yo con la rueda tocada esto? vale, me voy a pegar un tiro para, 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 para vale, otro menos, Feres lo veo, está en el HQ, sabes? si, vale ahí hay un tío voy a ver si puedo subir hasta allí, vale? no, no! no menos vale, 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 estoy viendo al pavo justo en los sacos abajo hay un... otro menos hay un HQ de esos si, el HQ de arriba está muerto no, si no, repara no repares, corre corre me he tirado un huevo de ellos, tío voy a tirar una granada, vale? no lo has tirado ya? va, falle por mucho, tío sí, pero un huevo y parte de otro está field power dos menos cuidado que ando yo aquí, eh? ah vale, eh, Tempus por tu derecha por sur 160, te está bajando uno, vale? vamos nosotros te está, te está flanqueando por la derecha, no? por la derecha, no? lo estoy viendo, para lo pillo por la espalda lo visteis ya? a la derecha, está ahí, está ahí muerto, 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 muerto vale, gracias no, 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 hay otro, hay otro dale, dos, tres manos del escape, otro vale, Xavi, me están dando o paras o acelerando... o acelerando el escape no tiene el escape nada tendré que poner el coche a cubierto ¡Hostia, no! ¡No me ha tocado la leche! Iba con el acelerador pulsado Otro menos Vale, por eso iba yo ahora ¡No! ¿Desde dónde está este? ¡Aló, aló, aló, aló! Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Deja, 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 tranqui, tranqui, no se va a mover de ahí ahora Lo estoy viendo, o sea, no lo estoy viendo, mi video me disparó Ya, 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 no, no, sí, sí, ya sé dónde disparó ¿Y es que me hago una granada o algo? No, no, estoy aquí al lado yo Solo tengo que salir por aquí, por este lado Ten cuidado, eh, yo le he ido por el lado contrario, justo A ver, ¿sabes lo que voy a hacer? A ver, voy por ti, eh Avisame cuando me estás reviviendo Me ha dado un granada, atento Eh, se lo mande No, no creo que lo haya matado Aquí aún falta peña, eh, por matar Y mira, además lo frío Hostia, estoy viendo dos dentro Pará, 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 granada Sí, espérate, espérate, pará, pará, pará Granada, te lo van a comer ¡Dos! ¡Son tres! Sí, el pavo de aquí murió, eh El pavo de aquí murió, eh La reddija del outpost Es en el outpost, tío, chaval Me ha cargado uno, es otro dos más Venga ya, hombre El pavo de aquí murió, eh Vale, yo me he cargado uno Hostia, que hay uno dentro del... ¿Qué cojones? ¿Dónde hay disparos, eh, tío? Estoy curando, eh Ferez, estoy yendo por ti, vale No, 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 cuida, cuida Que veo unos disparos ahí muy raros Como si estoy debajo del... Del SQ este, tío Sí, nada, ten cuidado Que ya sabes que entran ahí ¿Y por dónde entramos, tío? No me jodas Está enfrente de la entrada principal Y estoy sin granada, sí Tengo ya, sin nada, eh Vale, estoy viendo aquí un pavo, eh Esto es otro, esto es otro Dispare otro Vale, yo le acabo de lanzar una granada a otro ¿Eh, Ferez? Se la comió y no murió, tío Ese, ahí hay alguien No sé si está dentro Debajo Yo no me lo veo Y me está disparando como a través del muro, tío En la pared Yo le he pedido un tiro dentro de la rendija Qué épico, como el salpico de la sangre Me muevo contigo un segundo, eh Mira ¿Viste? ¿Me disparó? Me voy a volver a mover, a ver si lo ves, tío Y aquí tengo que ir con la pistola, tío ¿Estás recargando o sí, vosotros? No, yo he recargado yo el revólver ¡Gos! ¡Cago de puta! Creo que hay otro más, eh Vale, uno menos, uno menos, uno menos Fui yo Vale No, no, no ¿Qué haces, tío? Otro Joder, llevo una granada, tío Vale, ya está Ya está Joder, tío, esto Uf, rearmaros Coger botiquines Coger botiquines Tendréis munición, lo que os haga falta Granadas, reponer las granadas Y todo lo que os haga falta Y yo te repongo las granadas A la MUT Y todo lo que tengáis que coger Mira, hay aquí Misiles de... Eh, de todas maneras No os fiéis Vamos a limpiar los HQs Que no es la primera vez Que nos damos una misión por válida Y... ¿Qué hago? Yo gasto a todos mis mediquits Y a ver Ay, me habéis quitado la pole Otro jueves que se ha inflamatado aquí Vale, Xavi, coja el HQ grande Sabes la cantidad de gente que había aquí dentro, tío Impresionante, eh Gabriel, ya tenía Me cago en la puta Calla, es José Dime APC Sí, sí, estoy viendo Un IFRIP En... 45, 35 Ahora, hacia la izquierda Aquí tienes una MUT Puede que tenga munición Yo tengo No, no, está muy lejos Sí, arriba del todo Vale, vale Y luego Veo allí Mira, otro IFRIP Un APC Dos APCs Bof ¿Cuántos cohetes lleváis? No, dos En el agua Los míos si quieren los cambien Quito los antiaéreos Y pongo otro tipo de... Es que yo también llevo antiaéreos, tío Eh... Mirad a ver si podéis... A ver A ver si te puedo llevar yo más cohetes Hay IA más a la... Hay un montón, 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 montón De IA a mil metros Sí, ya lo sé Ese es el otro objetivo, tío Enfrastado, eh Eh... Tenemos a la izquierda un hombre En... En el mapa No sé si lo estáis viendo Ese jurorio que fue el disparo de ello Que dije que te estaba flanqueando Pero... Mira bien ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Dónde estamos mirando de la base? Eh... Lo que estamos viendo Es el... Es el CSAT officer o el suplitrack No sé cuál es ese El suplitrack El suplitrack Pero es... Eh... Yo había antes lo de la ciudad Eh... Es el... Salacano Ah, sí, que lo tenemos aquí abajo, tío Vamos a por los vehículos Sí, vamos a por ellos La pica la dejamos por allí Mira, más justo, mira En la colina de enfrente, Fer Es que tenemos buen tiro desde ahí Me nos faltaba otra pica A ver, oye, sube, eh... Vale, ven, dan un... Vamos por una, eh, luego vamos por otra Eh, por ahí, cuidado, por ahí sube uno ¿Dónde sube uno? Rújula, Gabriel, coño, que estoy aquí desprotegido Para tu izquierda, bajando, mi dirección es 20 No estoy pedo a ti 20 No está esperada a mí, está esperada a Fer Es más, yo haría una cosa, eh Eh... ¿Qué estáis? ¿Yendo todos para allá? Yo voy a hacer la pica Yo estaba yendo por la otra Yo me estoy tomando los misiles por RPG normal Vale, eh... Fer, ¿tú cómo lo ves? Mira, la colina esa que tenemos justo Sí, sí, sí Pero que la pica partillada se ponga ahí En cuanto empecemos a disparar Que empiece a hacer pasadas Con un piloto Con un conductor Para que después reculen para atrás Y se puedan poner ya con los armas Pero la IA de Arma 3 no recula No conoce el miedo No, por eso, ya, bueno Por eso, los que tenéis que recular Es el piloto Si quieres conduzco yo Y otro que esté en la artillada Y Xavi, tú te pones con el sniper también a barrer A ver si es verdad Y hago desneto Porque me habéis ido a hacer de sanitario Y de piloto Hombre, tú siempre eres el que está más atrasado, tío Ahí va En el caso de Gabriel Llegabas tú antes, por ejemplo Llegaba Ceres Sí, hombre Pero yo a media hora delante Ya fui primero a avanzar Y llegaba a ver De todas maneras Cuando ataquemos a la Kano Tener cuidado Que no nos entren los de la base de la izquierda Del oficial Que hay dos APCs ahí Ricos, ricos Ya te ganas Dispararon Sí Detrás, detrás Detrás nuestra No te levantes No te levantes Déjamelo ver Que te lo tienes pegado Lo veo, lo veo Está bajando Sí Lo tienes Muerto Vale Joder, macho Vení por el puto culo, tío Me cago en una puñeta ¿Cómo, eh? ¿Cómo se lo hace la I aquí, eh? Contro la picap Hay gente por aquí Miren el mapa Parcerá Supongo ¿Dónde se aparecía? Sí No hay alguna idea La dejé en una cobertura Cuando está huyendo Despavorido Del tío S ¿La estoy yendo yo? Sí, porque la hacía encima Encendida De hecho, me desmayé Baje en marcha Y me desmayé La tienes ahí Eso Es un amigo Que creo por la otra Uno, que habéis los tres No, Gabri está por la otra Cógete Gabri de camino Vamos a spotear por aquí Y pensamos un plan de acción Acción man Sí En persona que le están un infarto, tío Para mí, ni te cuento Cuidado a esta colina, Férez No voy a hacer que le doy a la derecha En el camino de rasal Aquí Vamos a ver un poco aquí Cuidado que Salacano ya lo tenemos aquí Vamos a esta parte más alta Hostia, ahí están aquí Está aquí la iglesia y todo Tío, puta Sí, sí, sí Me cojo en la puta Eh, callas en un segundo Estaba yendo con un vehículo al lado mío Tú mete ya, tú mete ya, tú mete ya ¿Qué haces a ti? Pero tú estás lejos todavía Eh, que tenemos aquí Adelante, justo, justo, justo Eh, vale, vale Nos están yendo por detrás, Férez Vale, uno menos Más, más, más Férez, Férez, Férez Aquí, aquí, aquí Vale, uno menos Vale, tranqui, que hay más, eh Tú sigues vivo, ¿no? Vale, dos menos ¿Te has muerto? Otro menos Yo creo que el otro, eh Ahí es donde disparé No lo sé Yo aquí estoy viendo Que cayeron dos ya Y tres El otro que maté allí Me maté dos Me estoy quedando sin cargadores ¿Y dónde? Tengo que aparecer Los cabronazos, chaval O que los teníamos encima Mira, mira, no, mira Yo estoy viendo Otros dos, pero más abajo O sea, estoy viendo ya En la ciudad Por ejemplo, en Noventa y dos Están así dando un paseí Hay dos corriendo hacia abajo Sí, donde estamos nosotros En la colina Con la, con la deposición Vamos con los dos coches Pero vamos Que si quieres Tú te pones con el sniper Y yo hago de conductor De la otra ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué coño era eso? Nos han tirado un misilazo Aquí abajo mismo A la derecha No, no ¡Oh, Dios mío! Me muevo, me muevo, me muevo No puedo moverme Te empujo Es un vehículo Necesito un antitanque De coña, ni de coña No te acerques ahí con el coche Pues mortero ¿Qué cojones es esto? No, eso es un vehículo ¿Qué estás muerto? No, no, es que no puedo correr Me estaba vendando Vale, salgo de aquí, salgo de aquí, salgo de aquí No veo nada técnico Por la derecha Es por el centro vuestro Yo creo que es por el pueblo, tío Mira, justo Justo, justo No, tío, pues entonces debe ser ¿Dónde está? Es un nifrit, mira dónde está ¿Dónde está? En el lado de la izquierda, tío ¿En el otro lado, en el otro pueblo? No, no, ni este, ni este Antes sentado al pueblo A la izquierda lo vi Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para No se rindas demasiado Me están disparando desde el pueblo, eh Vale, estoy viendo algo por ahí Por el pueblo, eh O sea, no me está aquí, se pere Lo veo en el mapa, yo ya no lo veo Ya lo vi hace un momento, sé dónde está Pero no lo veo, yo el marqué, no lo veo Como se está avanzando para nosotros, o no sé Que digo un motor, salvo que sea el Xavi No, apague Pero vamos Me volví a subir a puesta Ay, el pueblo ya cayó uno, eh Eh, lo veo, 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 Liffrit, veo, Liffrit Cuidado, quietos, 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 quietos Ya lo veas, está moviendo Vale, he visto Distancia Fufufufu, le quico 500 metros Apunta a tercera rayita Ah, se me movió Le dispara a mí Ahí va Dale, aprovecha donde está No, más de tercera, más de tercera rayita No, 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 se va, se va No, no, me está, me está timblando a mí Running low on ammo Tío Me quedan tres carnavales, eh Mi culo, mi culo, mi culo, mi culo, mi culo Uy, guau, la han cazado Mentira Hay otro más, sigo enfriendo para ello Hostia, hostia, hostia Uy, estoy en el ca... Eso no sé qué es, tío Vale, entonces es desde el otro pueblo, tío Desde la otra ciudad Los artillados Donde está el oficial Tenemos que ir a por esos vehículos primero, tío ¿Y cómo sacamos a Xavi de ahí? ¿Dónde está Xavi? Arrastras ¿Dónde está Xavi? A la izquierda A la vuestro A ver Pero que está caído Para, 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 para No, no, no Ah, párate, párate, párate Que me hay que usar ¿A quién? Puede ser un barrio, tío Hostia puta Te acabo de lanzar humo Entre entrar Entre entrar Te van a pimplar Te acabo de lanzar humo Hostia, me siguen dando a mí, tío Me siguen dando mucho más No sé yo el que está yendo a Xavi Uy, 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 uy Te van a pimplar cuando me cojas No ¿Necesitas otra demo? Voy a tener que hacerme un carry No, espera Todavía no lanzo a sumo Joder Sí, 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 mira Es un Mario, tío Se ve en el mapa Aunque la abrí la muerte Voy a mirarte A ver Distancia, 800 metros, tío A ver si no puedo pimplar Y con la por culo Me cago en Dios, tío Yo, ¿qué está? ¿Dónde está el oficial? No Creo No 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 Aguantad un poco Feres, necesito que te lo cargas, tío Pero la Raid como funciona en el Alomuz, tío No lo tengo seguro Eso es lo que tengo todo disparo con el Alomuz Tienes aquí justo a mi derecha a otro tío A ver, yo qué sé A ver, si no Ahí va Venga, claro Muy alto tiene que estar, eh Que tiene mucha caída A ver Un poco más alto, ¿ves? Estoy viendo un Hunter, tío Que te está echando A ver Muy bien, muy bien Me ha matado Tío Tío Te pusiste la survival Tiro 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 Muy mal venir Tiro 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 Muerto Venga chicos, respawn Ah, que hay respawn, no os preocupéis En base Que guay, no nos dejan aparecer en la mierda Eran uno, dos y tres Y ahora que hayan dando, ¿no? Sí Tiro Tiro Nada, reanumaros aquí Con lo que... Tiro